La vida que he vivido no la vivirá cualquiera Soy un perro de guerra, listo pa' la pelea Critiquen lo que quieran, hable el que quieran No por eso voy a dejar de seguir padela Desde morro, crecí en un barrio bajo Esperando lo que la vida me trajo Con mi jefa a un lado agarrándome la mano Me dijo pa' vivir bien hay que meterle chingazos Eso se me quedó grabado en la mente Pero preferí vivir como un delincuente De la vida que llevo no estoy arrepentido Pero los tiempos cambian, yo ya he crecido Entre la pobreza, entre la delincuencia La vida que viví la recibo, pero con paciencia Yo me iba a rendir que mi vida es un fracaso Pero me di cuenta que alguien tenía mis pasos Si quieren saber más de mi vida, pues yo les digo Solo se los digo los que en realidad son amigos Si usted es uno de esos, pues venga a ser conmigo Y yo le voy a decir que así es como yo vivo Así es como vivo mi carnal No voy a cambiar jamás Así es como vivo mi carnal No voy a cambiar jamás Voy repleto de problemas y aunque ni uno me ha tumbado Mis recuerdos ya los dejo en el pasado Superando cada golpe de la vida que he llevado Todas esas pinches metas que he logrado Me lo han recompensado Fumando y olvidando, ese es mi lema Escribiendo lo que siento en la libreta Todo está de aquellas Voy tomando de botellas y viviendo como quiero Voy grabando mis verdades pa' escucharlas ya de viejo Vagando por las calles, esta vida no es tan fácil Los regaños de los jefes por andar en París Mejor cállese los digo que yo sigo siendo el mismo Con los mismos locos en el mismo sitio No me importa nada de las críticas que lanzan Yo así vivo con mis caguamas En las locas madrugadas vienen arañas Y entre chismes de las vecinas Perseguido por las leyes aunque nunca me asurrillan Los rencores y las malas vibras nunca van conmigo Voy rimando mis verdades porque así es como yo vivo Así es como vivo mi carnal No voy a cambiar jamás Así es como vivo mi carnal No voy a cambiar jamás Ya es la Crazy Family Desde Monterrey, Nuevo León